¿Ya? Primera parte del montaje de mástil neumático 3,2 metros. Vamos a hablar de la conexión eléctrica. Batería de 12 volt, negativo positivo, negativo negro, positivo rojo, se conectan a esta regleta que está plenamente identificada con los colores rojo y negro, que es ahí donde se conecta la batería. Solamente esa es la conexión eléctrica que deben realizar. El montaje del mástil, idealmente nosotros lo hacemos acá con un perfil rectangular 60-40 y se colocan dos abrazaderas. Una cuando comienzan las tomas y otra en la parte inferior para poder soportar el peso. Idealmente sería bueno colocarle una subvasecita abajo para que se pueda apoyar el mástil. La conexión neumática o de aire comprimido sale por este conector que es de 6 milímetros y se conecta al otro conector que está en la base del mástil. Esa es toda la conexión neumática y esa es toda la conexión que debe realizar el montajista en terreno. La operación para poder ponerlo en funcionamiento consiste en lo siguiente. Una vez conectada la batería, el paco que está acá atrás, que da el paso de la energía, se coloca a uno. Ustedes van a sentir un pitito, ¿no es verdad? El aire comprimido, el compresor, ya tiene una muestra de aire comprimido en su posición de reposo. Si no la tuviera, él, cuando yo doy la energía, inmediatamente parte y se detiene en 30 PSI, que es su presión máxima. Para poder subir el mástil, solamente debo accionar esta palanca hacia la derecha. ¿Se fijan? ¿Se acabó la batería? ¿Se acabó? Sí, parece que.